X cosa, por unos análisis médicos que me estoy haciendo A ver, este es el kit, tanto cosa del ginecólogo como cosa del aparato digestivo Vale, necesito un vaso de agua, esto Dos, tres, que me tengo que hacer Y para beber, pues ahora beber Solo la comida listada debajo está permitida durante la dieta Pasos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es Jueves Santo Y aunque aquí da igual que sea Jueves Santo Porque aquí celebran Easter con los Juegos de Pascua y todo eso De hecho están todas las tiendas llenas de esta historia Y también celebran el Spring Break Semana de vacaciones que hay en los colegios, en las universidades y así Pero luego la gente que trabaja, no hay vacaciones, como no hay puente, ¿vale? El vídeo de hoy no tiene nada que ver ni con Semana Santa, ni con el Easter, ni con el Spring Break No tiene nada que ver con eso No sé si escucháis a mi vecina Pero mira qué peleón trae Bueno, da igual El vídeo de hoy, ahora no me concentro con ella El vídeo de hoy, un día bastante desgraciado O al menos así me lo imagino yo Solamente voy a poder comer X cosas Por unos análisis médicos que me estoy haciendo Que me estoy haciendo, no, que me tengo que hacer Y que me voy a hacer con vosotros en directo Porque me los tengo que hacer yo en mi casa Y mandarlos yo directamente por correo al laboratorio Pero antes de contaros toda esta historia Y enseñaros los kits que me han dado Y todo el follón Voy a desayunar porque ya son las 10 Como que solamente puedo comer literal dos cosas Porque el resto son carne y no como carne No quería comer muy temprano y estar enmallada hasta mediodía Digo, cuanto más lo empuje para atrás Mejor supongo, no lo sé El caso, voy a desayunar y ahora os cuento Venga A ver, este es el kit Y aquí me pone las instrucciones y todo Vamos a leerlas Vamos a ver No puedo tomar antibióticos No puedo tomar laxantes No puedo fumar o hacer vapeo Y no puedo dormir o hacer ejercicio Una hora antes de hacer esto, vale 24 horas de periodo de preparación 12 horas de dieta Y luego 12 horas de ayuno intermitente Solo la comida listada debajo Está permitida durante la dieta Atención Da igual si es cocido o a la brasa No puede ser frito ni nada de esto Pollo, cerdo Pavo, pescado Huevos Arroz blanco Ni siquiera tengo, tengo que ir a comprar Agua Café negro que no me gusta Té Literal Sal, aceite y pimienta Supongo que ya os imagináis lo que voy a comer Así que me puedo lavar los dientes Y me tengo que levantar una hora Antes de hacerme el test Voy a desayunar y os cuento qué test es Qué estamos buscando con esto Y toda la pesca Tortilla francesa Qué plano más bonito aquí con esto Esta mañana dice Pavo, hay huevos duros Puedes desayunar huevos duros Y digo, tío, un huevo duro Me lo voy a comer una docena Para llenarme Un huevo duro me lo como yo en un asalto Digo, prefiero hacerme una tortilla La hago grande Y mientras voy cortando Y no sé cuánto Me da la sensación De que es algo más grande Y me voy llenando más Total, queso No hay que hacer una tortilla De dos huevos Y para beber Pues ahora veré el té que me hago Porque me puedo olvidar del café Porque no me gusta en nada Nada, nada El café negro Largo, americano Espreso Lo que da igual No me gusta el café sin leche Así que descartadísimo Voy a poner este pedazo de sartén Para hacer una tortilla enorme Esto es aceite de aguacate Voy a poner un poco Y lo voy a mezclar con esto Me voy a poner con la derecha Porque no funciona con la izquierda Y mientras esto se calienta Me voy a batir los huevos Sal y pimienta Porque si están permitidos Y mirad Decidme que esto No me va a llenar más Aunque sea visualmente Que dos huevos cocidos Por lo menos parece grande Voy a coger un tenedor Y a comer Aquí tengo las cajitas De los tés Que por cierto Muchos me han preguntado Que porque me gusta el té de España Que porque me traigo té de España Porque Kiko me trajo té de España Que té me gusta de Mercadona Y yo de verdad es que siempre Desde el colegio He tenido obsesión Por la cola de caballo Me he acostumbrado tanto a beberla Que me encanta el sabor Y me gusta mucho el sabor De la cola de caballo De Mercadona Esta navidad Cuando estuve en España En casa de mi abuela Bebíamos tropecientas mil infusiones Bebíamos coñas Porque en Mercadona Hay que más grasa Figura Hinojo Hinojo con no sé cuánto Como todo Como para el cuerpo Los nombres son súper graciosos Cuando vine en Navidad Me traje De todo un poco Hinojo por ejemplo No me la traje Porque no me gusta nada Y estando aquí Así que he controlado más Pues eso Los nombres Y la que más me gustaba Era además de la cola de caballo La que más grasa Que no sé ni lo que lleva Porque no tengo ya la caja Y aquí solo pone que más grasa Y lo único que me gusta Es como sabe Esa y la cola de caballo Y son las dos Que me trajo Kike Me voy a beber Este té verde Quiero tomar algo que lleve Teína, cafeína, algo Así que nada Voy a hacerme eso Ya llevamos varias semanas Saliendo a desayunar Aquí La verdad es que se está En la gloria Mirad que me ha quitado el sitio Ha pasado un rato Y os voy a contar Lo de las pruebas médicas Que me han mandado Para perderos un poco en situación A los que seáis nuevos en el canal O a los que no hayáis visto Los últimos vídeos Hace una semana Fui al médico Porque tenía como La tripa súper hinchada Desde que volví de España En Navidad O al menos yo me di cuenta Ahí Me di cuenta en Enero Y al principio pensaba Que era pues Porque había estado comiendo Más en Navidad Porque había estado en España Y había pues eso Por el cambio en otro país Yo que sé Hay veces pues Lo mismo cuando te vas de viaje No puedes ir al baño O tienes desarreglos Porque te estás adaptando Esto es de que allí He comido diferente He comido más He salido un poco de mi rutina He hecho menos deporte Cero Volví a mi rutina Y la barriga seguía En plan Que un día súper hinchada O otro día nada Por la mañana súper hinchada Por la noche nada O sea Muy raro Muy raro Daba igual lo que comiese Fui al médico Y mi médico de cabecera El médico de familia Me dijo que podía ser Tanto cosa del ginecólogo Como cosa del aparato digestivo ¿Vale? Primero me hizo una análisis de sangre Y una análisis de orina No estaba embarazada Me miró para ver Si era celíaca Me miró varias cosas El hierro No sé qué Todo estaba en orden Me hizo pedir dos citas En otros sitios ¿Vale? Uno era como una ecografía O sea ecografías por fuera Y por dentro No sé cómo se llama Un análisis Que hace el ginecólogo También por dentro ¿Vale? Entonces fui Y me hicieron ese análisis Y también me mandó Al Del aparato digestivo ¿Vale? Después de ese análisis La doctora pensó O sea Me recomendó Ir al ginecólogo Y voy al ginecólogo El 15 de abril ¿Vale? Pero antes tenía la cita Del aparato digestivo Y fui esta semana Y bueno Me mandaron dos test Que me tengo que hacer Saben que no es celiaquía Que es lo que podía parecer En un principio Que no me sentase bien El gluten o tal Por el tipo de dieta Que llevo Dice que no cree Que puedan ser otras cosas Que lo que más claro Él veía Era que fuesen Una de estas dos O una infección O una bacteria Este es un análisis De aliento Tal cual se llama Y os voy a enseñar Lo que es Porque Bueno Vale 170 dólares Si no te lo cubre el seguro A mí sí que me lo cubre el seguro Pero me dijeron En plan Baneaba tu seguro Porque si no te lo cubre Que sepas que cuesta Alrededor de unos 170 dólares La cajita trae Varias cosas Entre ellas Una pegatina Como un paquete Para mandarlo Directamente por correo Pegatinas Que pone Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Un líquido Que me tengo que beber Y una pajita Que sirve para Ponerme aliento En todos estos tubitos En total hay 10 Entonces yo tengo que pinchar Y soplar Y entonces Las instrucciones Para hacerme este test Las que os he dicho antes No me las he traído Las he dejado en la cocina No me quejo Es un día Así que Hoy tengo que hacer la dieta Esta noche usaré Las 12 horas de ayuno Como mi horas de sueño Más Intentaré cenar medio pronto Y mañana por la mañana Aguantaré un par de horas también Haré el test Que lo voy a hacer con vosotros Este vídeo no se va a acabar esta noche Se va a acabar Se va a acabar con un desayuno Como vamos Como no se han visto Y luego Este test Este no lo vais a ver Hacerlo porque Me mandan Este Esto que no es un sombrero De Parece un sombrero De No En mi cabeza Parecía un sombrero de torero Pero no tiene nada que ver Es esto Os podéis imaginar Para lo que es Básicamente es para Hacer ahí caca Meter una muestra Aquí Por este palito Y mandarlo A alguno de estos laboratorios Le parece súper cómodo Esto de que yo lo mando Al laboratorio No tengo que ir al médico El médico lo manda al laboratorio De que Yo directamente lo mando Al laboratorio Y el laboratorio le mando los resultados Al médico Y el médico O me llama por teléfono O me hace ir a consulta O le manda los resultados A mi médico de cabecera Me ha dicho que esas tres pueden Dependiendo De los resultados Es el plan Ahora en un rato Nos vamos a ir a comprar arroz blanco Porque no tengo arroz blanco en casa Y ya está Ya que estoy metida Me voy a hacer todas las pruebas Y voy a confiar en ello Y a ver si damos con la tecla Ahora me voy a trabajar Hasta que toque la hora De ir a por el arroz Y preparar la comida Ha pasado un rato Acabo de volver del súper Y esto es lo que he comprado Básicamente arroz basmati ¿Veis? Se mete mi microondas Tres minutos Y mi plan es ponerle un chorrito De aceite de oliva por encima Sal Pimienta Y esa va a ser mi comida Y mientras Pau va a comer tacos Y anoche como sabíamos que yo Y no iba a poder comer Me preparó tacos de cena súper mono Y hizo un poco más Para que sobrase para O sea muy poco Para que sobrase para hoy Para comer solamente una persona También he decidido comerme un huevo duro Porque es que de verdad Que tengo mucha hambre Ese es mi plato de hoy El plato de Pau Cuatro tacazos Lo que pasa es que Esto es lo que he dicho Es la fruta ¿Veis? Y mi plato Un platito de arroz Como si estuviese mala de la barriga En realidad Esta es la típica comida Que comes cuando estás malo De la tripa ¿Verdad? No sé si tortilla francesa Pero típico yogur blanco Arroz blanco Como todo así Como dieta blanda ¿No? Que se llamaba cuando estábamos pequeños Pues yo creo que me están haciendo hacer eso Dieta blanda No lo había pensado De esta forma Pero creo que es dieta blanda Han pasado como 3 o 4 horas He estado haciendo cosas en el ordenador Y ahora me vine aquí al salón Con esa habitación Ya empieza a dar el sol Y hace más calor Me vine aquí al salón Hacer test Y tengo que hacer un update De esta dieta de enfermedad Sin estar enferma Porque tengo un hambre Que me muero Rollo que he pensado como Y mañana empiezo de nuevo Y lo soplo el sábado Pero creo que no me compensa Desayuno Porque me encanta desayunar Muchas veces Otras veces desayuno Porque tengo hambre O porque acabo de entrenar O lo que sea Pero como que yo puedo estar Sin desayunar por las mañanas Pero es que por las tardes Noche Para mí son lo peor O sea es que cuando más hambre Tengo Siempre Me he llegado a la hora de la cena Y bueno Esto es perfectamente lo que me toca ¿Queréis hacerle a los pavos Compartimos la bolsa? Eh vale Voy a volver a hacer arroz Y me voy a hacer una tortilla También con Esta vez con un huevo Mi cena Y la de pavo Pero es que no te lo pierdas Que se ha puesto pan de pita Se ha puesto aquí su mega ensalada Su cervecita Vamos a ver el trailer De El cuento de la criada Buenos días Por la mañana Son ahora mismo casi las 8 Me voy a salir a caminar con Gigi Así pues Ella da su paseo en mañanero Y yo hago tiempo Hasta las 9 9 y poquísimas Que van a hacer las 12 horas de ayuno Y ya podré No desayunar Sino empezar el test Si quieres Vamos a matar tiempo Ya son las 9 y media casi De la mañana Así que ya puedo hacerlo Voy a prepararme todo el set Como que tengo que inflar un tubito Que pasen 15 minutos Otros 15 minutos Otros 15 minutos Ese ratito voy a aprovechar Ya que tengo que estar como súper pendiente Y sentada ahí al lado de los tubitos Poner las pegatinas y todo Voy a aprovechar para hacerme las uñas Pone que 8 onzas de agua es un cup Así que ahí va un cup de agua Aquí tengo el vaso Vale, necesito un vaso de agua Esto La pajita Y esto Como veis tengo 10 tubitos 10 pegatinas Voy a poner en orden Y aquí va el resto Y no me lo tengo que beber todavía Aquí está la primera ¿Veis la diferencia entre una y otra? Difurriciador de 15 minutos Y en esos 15 minutos me tengo que beber esto Bueno, bébetelo rápido Y espera 15 minutos 5, 4, 3, 2, 1 Ya he terminado Esta es la última que tenía que hacer Voy a prepararme un súper batido Súper, súper, súper rico Al filo Al filo es al freaking filo, eh Mirad qué canteo Me voy a ir a tomármelo a la terraza Tan a gustico Y nada, eso han sido 24 horas Siguiendo las reglas para el test este conmigo La verdad es que no estoy súper nerviosa por los resultados O sea, me sorprendería mucho Tener una infección sobre todo Traer la bacteria menos Pero tener la infección Me sorprendería mucho Porque no tengo dolor Y porque últimamente Se me hincha Ya no todos los días Se me hincha como de vez en cuando Entonces No sé Yo creo que tira más por el ginecólogo Que por el digestivo Pero bueno Prefiero estar tranquila y no histérica Prefiero mantener un poco la calma Y ver por dónde sale todo Incluso si es algo Ya voy a tener tiempo Para ponerme histérica Así que ahora mismo estoy como Sobre la marcha Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadme un súper like Suscribiros Compartid el canal Todo lo que ya os digo Siempre Que sé que es un rollo para vosotros Pero para mí es súper importante repetirlo Pues os lo repito siempre Y ya está Os mando un beso súper grande Y hasta el siguiente Chao